Digno de gloria, proclamemos su grandeza hoy. Repito. Majestoso, poderoso, Digno de gloria, proclame su grandeza hoy. Proclame al Señor Jesús, hermano. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey, postrado sol y ante sus pies. Jesucristo es Rey, Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey, postrado sol y ante sus pies. Jesucristo es Rey, postrado sol y ante sus pies. Jesucristo es Rey.